¿Qué es su nombre? Veo que está usted molesto. Claro que estoy molesto. Venimos aquí 15 horas en el bus. Los niños necesitan comer, necesitan cambiar de pañales. Y nosotros aquí esperando. ¿Qué p***o? Le digo yo porque yo no tengo ni qué pedo en esto. Yo no tengo vela en el entierro. A mí me interrumpen el paso. No hay ni siquiera una señal atrás que me diga van a bloquear o algo. Y las autoridades pues del otro lado bien tranquilos. Este viernes, vecinos de colonias como San Francisco, Lomas del Venado y Benito Juárez de Tuxtla Gutiérrez alzaron la voz por la falta de control en la presencia de migrantes, provocando un bloqueo de más de ocho horas sobre el libramiento sur que generó caos vehicular y afectó a locales y turistas. Nuestra exigencia es porque el tema de la migración acá en nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez se ha vuelto un problema social. Ya nos invadieron prácticamente todas nuestras zonas como son el barrio San Francisco, Lomas del Venado, Benito Juárez, Colonia Obrera. Y aquí la popular yo considero que también ya debe de estar en la presencia de los migrantes. Entonces, la verdad es que en mi punto de vista es reubicar a las oficinas de migración en donde tengan espacios a los pobres hermanos migrantes donde puedan tener, pues en el tiempo que van a permanecer acá por lo menos que tengan un poquito más cómodo ellos se sientan o tengan un lugar donde ellos puedan convivir con su familia. Mira, somos vecinos de acá del barrio San Francisco y ya es intolerante la situación con los migrantes. Yo vivo cerca del parque del barrio, en la 16 Sur y Segundo Oriente. El parque ya está situado por ellos, la actividad de los niños es nula, ahí mismo cocinan. Obvio, se entiende que viven, porque no tienen un lugar, pero ya el foco es independientemente de la inseguridad para cualquier vecino que circula ahí, ya no ha habido asaltos, los niños pues ni se diga, pero ya es un foco de infección. Tenemos vecinos en los que en las puertas de su casa llegan a orinar, a defecar, o sea, es incómodo en verdad y no sé qué está esperando el gobierno. A las demandas de reubicación de oficinas de migración y creación de albergues se suman las denuncias de inseguridad y deterioro de espacios públicos. Porque pues ya vamos caminando con mis niñas pequeñas, 11, 12 años, y ven que están teniendo intimidad al aire libre, o sea, entonces eso como que ya no eran las 11 de la mañana, entonces eso no nos gusta. Se están drogando en el parque, están haciendo destrozos, se mataron entre ellos mismos, que son hermanos, que son paisanos. Exigimos seguridad, exigimos vigilancia, ahí hay de todo, puedes ver de todo en el mundo de gente de los migrantes. Hay alcoholismo, hay drogadicción, prostitución, ya no sabemos qué más hay, pero realmente se nos ha vuelto un problema. Pobre gente, no tienen, ellos necesitan de un aseo personal, necesitan hacer sus necesidades fisiológicas, y no tienen a dónde ir. Tienen que buscar espacios, terrenos, baldíos, y donde vean contenedores, lo agarran de baño público. Yo conozco familias que ya tardaron, que no les han dado la cita, y pues yo no sé qué va a pasar ahí. Yo sé que hay un recurso federal donde debería de haber un albergue para ellos, porque también no es padre vivir en la calle. Aunque personal del Instituto Nacional de Migración llegó al lugar para dialogar con los inconformes, los residentes esperan que se implementen soluciones concretas para resolver la crisis migratoria que afecta la calidad de vida en sus comunidades. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Erick Ordoñez